Web, red, click, chat, email, link o simplemente internet, la palabra es conocida por todos y usada por más de 3 billones de personas alrededor del mundo. Desde su nacimiento en los años 90, la herramienta que saca su nombre de la palabra internet interconectar no solo logró establecer enlaces infrahumanos en nuestra sociedad globalizada, sino que se ha convertido en un hábito diario, una existencia difusa y directa que hace de todos sus usuarios gente conectada. El WWW ha vuelto posible a través de su inexorable crecimiento el acceso a la información, ha puesto en contacto el mundo entero y mucho más. Un detector de tráfico, entonces salís a la calle, vas por una vía y hay un tráfico y el celular te avisa que hay un tráfico y tienes que ir hacia otra dirección. Sistemas que le permitan a las personas ver cuánto consumen agua, cuánto consumen energía. Nos damos cuenta que el internet no solamente es un recurso empresarial, también es un lugar donde podemos desenvolver, digamos como Facebook, donde puedes expresar tus sentimientos, puedes compartir ideas, para eso tienes pues cantidad de redes sociales que cada una tiene digamos un aspecto importante, digamos donde vos te puedes desahogar de cierta forma. Mejora la forma como yo me expreso con el mundo, o sea, para malo se podría decir, también para bien, ya no hay un anonimato, la gente puede saber fácilmente dónde estoy, qué me está pasando, pues ya también es pensar personal. El net también se ha transformado en una herramienta no más anexa, sino primordial para estimular la economía a nivel mundial y regional, a tal punto que internet se ha vuelto una empresa como tal, un supermercado global a la mano de cualquier persona que tenga un dispositivo con acceso a la tela. Hoy en día estamos hablando de bitcoin y el cambio, la moneda digital, ahorita no lo vemos en Colombia, pero definitivamente el resto del mundo se está llevando a apalancar en no solo internet, sino que toda la experiencia de usuario que se está desarrollando, los modelos de negocio, los marketplaces, o sea, todo el acceso que está dando de conectividad. El imán electrónico más grande del mundo también es uno de los más polarizadores y como ningún bien, bienes y mal, oculta peligros que si no están regulados pueden más que destruir el beneficio atribuido a la genial invención. El internet es muy bueno, la situación es cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos controlando. Pues a la comunidad en general lo importante es que cuidemos nuestros hijos, qué páginas están visitando, qué tanto tiempo permanecen los muchachos con el internet, en las tablets, los celulares, que lo primero que nosotros estamos haciendo es regalándole a nuestros hijos, es la tecnología. Entonces es controlarle el tiempo que permanecen y con qué contactos están manejando en las diferentes redes sociales. En este Día Mundial de la Web, punto común en cual se encuentran sin saberlo más de la mitad de los habitantes del planeta, suele recordar que aunque nuestro futuro sea al parecer intrínsecamente ligado a la existencia del internet, la interacción humana directa contendrá siempre más que datos y que archivos, porque no es virtual, es real.